Bienvenidos amigos a otro video mas de cholos que espero que les encante, que les guste mucho Y ya tengo una estrella, como es posible empezando el video Pero vean esto, vean esto, fíjense como se quita el casco ¿No te vas a quitar el casco carnal? No, ahí viene, 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 vámonos, vámonos, vámonos No manches, donde esta toda la gente Donde esta mi pandilla Queda uno, queda uno, pero viene otro, viene otro Vean, llevo un montón de camionetas destruidas, por eso mismo es que tengo policías Vean, esa gris que va ahí, esta y estas dos No, no, y todo, todo mi crew, mi gente, donde esta mi gente No lo se, no lo se, donde estan todos Ustedes díganme, han desaparecido Uy, 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 casi, casi acaba la policia conmigo Amigos, estaba intentando instalar un mod bastante buenisimo Todavía voy a seguir en la prueba Vean, de hecho también instalé unos carros nuevos, vean esto Este no es, es uno más, todavía más chido Ahorita a ver si encontramos algunos Pero, vean, estoy llenando el juego de cosas padres, eh Cosas geniales, eh carnal Cosas geniales Ahorita voy a esperar que se me quite las patrullas Para empezar a hacer lo que quiero hacer el día de hoy Vamos por aquí, este es barrio, este es barrio peligroso, eh Vean como se llenaron de puntos rojos aquí No hay nadie, donde estan todos Viene, 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 viene Es que amigos, no se si recuerdan Pero en el video anterior, pues como que no hicimos muy bien las cosas Entonces, pues Las pandillas se estan metiendo con nosotros Ok, hay un evento De destruir un auto Vamos por allá rapidamente Ya saben amigos, que estamos tratando de subir de nivel Eh, aquí en las pandillas Uy, todavía tengo la policia Todavía tengo la policia, no importa, no importa Vámonos, cuidado No manches Uy, va a ser, va a ser peligroso esta misión, eh Pero aquí tenemos rápidamente Ninguna arma A ver, voy a ver como me lo robo Oh, no No, 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 no Corre, 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 vámonos Estan todas las pandillas ahí, eh Estan todos ahí Llegamos, llegamos Vamos, vámonos, vámonos, vámonos Rápido, rápido, rápido Tenemos el carro, tenemos el carro Tenemos tres estrellas también Corre, corre Oh, este, este auto no es el que avienta a púas A ver No, no es Pensé que era el auto Espí al auto secreto Esperen amigos, esperen Uy, hasta me olvidan los pulmones Listo Prosigamos, prosigamos Vamos Tenemos tres estrellas No sé por qué siempre tengo Bueno, aparte que soy pandillero Pero por qué siempre Eh, patrullas, policía, la chota Siempre me viene siguiendo La cuica No lo sé, no lo sé amigos Ustedes díganmelo Oigan, este carro sí corre ¿Por dónde me puedo esconder? Ya que, pues, lo tengo que destruir Y no tengo bastantes armas Creo que puedo comprar armas Sí, perfecto Vamos a comprar rápidamente Y sirve que perdemos a la policía No olvidenlo ¿Para dónde estoy yendo? Estoy yendo para donde están Toda la comisaría de policías No manches Solamente a mí se me ocurre hacer esto Pero ahorita, ahorita van a ver Por aquí lo voy a perder Me subo por aquí Oigan, este carro sí corre Pensé que por ser viejito Era calento y todo Pero no Tiene bastante potencia Ay, 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 ay Controlamos Perfecto Amigos, últimamente Este mes de diciembre He visto bastante apoyo En el canal De verdad Se los quiero agradecer Mucho Estamos creciendo Bastante rápido De reversa De reversa De reversa Ahí va Perfecto Muy bien Muy bien No, viene para acá Viene para acá A ver si me escondo Si me va a ver 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 No me vio Ah, ok Va por arriba No manches Ok, qué bueno Qué bueno Va por arriba Viene una Viene una Uy, uy, uy No No, 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 no A ver Oh, perfecto amigos Lo perdimos Lo perdimos Para los que juegan en computadora Y se preguntan ¿Dónde haces esto? Es en la X En control No sabría decirles Ya que yo no juego con control Amigos Pero pues ahí se las debo Vean ese carrito Parece un Mustang De hecho hay buenas Hay buenas naves Hay buenos carros Vean por ejemplo ese Espérate carnal Espérate Es que tenemos que destruir Este auto amigos Así que voy a comprar armas Es acá atrás Es aquí Y espero que me vendan C4 O sea porque me ven así Y van a decir No, no, no No le podemos vender Sí, buenas tardes señor Ocupo armas Vean el casco Apenas se lo quitó No tengo armas ¿Cómo es posible? ¿Y ahora ya no me quieren dejar salir? Ok, ya Ya me había asustado Voy a un lugar Donde destruir este vehículo Amigos Ahorita vamos a ver Que otra cosa podemos hacer El día de hoy Es la vida normal De un pandillero Mucha gente me había dicho Oye Edgar Empieza así como Un niño normal Una persona normal Desapreció ese carro ¿Vieron? Y ve Como que le hacen algo A tu familia Y de repente Te vuelves pandillero Y quieres acabar Con las demás pandillas Lo destruyo aquí Voy a tener que caminar mucho Entonces me voy a ir Un poquito más para acá Ay, 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 ay Aquí, aquí, perfecto No, no, no No A ver amigos ¿Cómo puedo destruir este auto? A ver si puedo subir otra vez Está perfecto Lo voy a destruir aquí Es más Que me ayude Vamos a destruirlo Vamos a destruirlo Misión completada Pero morí Bueno, es sacrificio Amigos Lo bueno Lo bueno Es que es un juego Y volvemos a revivir Ahorita vamos a salir Al hospital Aparecimos hasta acá Este lado No es de nuestro Territorio Ni nada Entonces estamos en peligro Aquí Tenemos que ir Hasta este punto Y vamos a pelear Con las pandillas Porque ya me lo han pidido Bastante Ven, vamos al centro Del barrio Que amigos Me están solicitando Para otro evento Vamos a entrar al vehículo Vamos a ver Que procede Subimos Y por cierto Para el próximo video Necesito que me digan Que pandilla quieren Quieren La verde O la amarilla Aquí se ve naranja Pero es amarilla Que son los vagos Y los family O al revés Estos son los balas Entonces Ustedes díganme Cual quieren Todavía no me puedo ir Con las otras pandillas Porque vamos a esperar Un poquito más Ya que son bastantes Pandillas nuevas Entonces Poco a poquito Los vamos a ir viendo Van a ver Van a ver eso Vamos, vamos No sé de qué se trata Este evento amigos Creo que vamos a acabar Con alguien o algo así Vean las camionetas Super lujosas Y todo Esto es peligroso Esto es peligroso Estamos entrando En un barrio peligroso Vean mi compañero Creo que nos vienen siguiendo Creo que nos vienen siguiendo Amigos Ya estamos llegando Al lugar De los hechos Al lugar Donde se va a suscitar esto Ok No sé Qué está pasando No sé No sé si tengo que dispararles Vamos Muévete 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 Evento fallido Pues sí carnal No te mueves Ok amigos Aquí no sé Espérame ¿A dónde vas? No, 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 no Y vienen Vienen otros Ven Esos carritos Son los que les digo Pero no puedo sacarlos ¿Estoy tirando sangre? Voy a solicitar un vehículo Amigos Necesito escapar de aquí ¿Requiero un vehículo? Rápido Ya lo tengo No manches Ese vehículo no sirve Vean Esa es una pandilla Vean Exactamente Esa es la pandilla De De madrazo Son los Como mexicanos Por así decirlos Que no sé Por qué Tengo problemas Con ellos Por qué Por qué Por qué me habrán Yo sé que ya hay más pandillas En el juego Bueno Ya he metido Nuevas pandillas Pero no sé Pero no sé por qué Tengo problemas Con ellos Está súper raro Yo nada que ver Y son un buen Acá a ratito Me están apareciendo Nuevas personas De ese tipo Tenemos policías Otra vez ¿Es en serio? Amigos ¿Es en serio? No va a haber video Que no Que no tenga patrullas Que no me estén siguiendo Vamos a tenernos por aquí A ver si encontramos Un carro lujoso Un carro deportivo De esos que acabo de meter Por ejemplo Vean eso ¿Eh? ¿Qué? Pues podemos tener uno ya Ya podemos tener un carro Súper deportivo Voy buscando uno Que sea adecuadamente Para mí Vienen otra vez No manches amigos Yo no me metí con ellos Acabaron con ellos Conmigo Acabaron conmigo Si alcanzo a robarme Ese carro En 3 2 1 Vámonos 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 No, 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 no No sé si lo voy a lograr Aquí no que lo prendo Vámonos Vámonos Vean Es un tipo Aston Martin Acá súper genial Súper deportivo Ahora sí Ahora sí amigos Tenemos que huir de aquí Cuidado carnal Me siento bien Película de acción No atropellando a nadie Manejando súper perfecto Y luego por aquí Bajamos Me ocupo a esconder Nuevamente amigos Siempre me llevo Por esta zona Pero pues es la zona Segura La zona Oh ya tengo helicópteros No manches 3 estrellas otra vez Quítate carnal Quítate 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 No No, 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 no Por aquí Carnal Carnal No sabes que me está siguiendo la poli Oh, sí Aquí miren Aquí Aquí me voy a esconder Otra vez Ahí vienen A acabar conmigo No manches amigos No puedo aceptar el evento Me está buscando la policía 3 estrellas Los voy a perder Los voy a perder Si ya lo logramos una vez ¿Por qué? Otra vez No Se van, se van, se van Ok amigos Se están peleando Bueno, se estaban peleando Con los del punto rojo Que me vienen siguiendo Vean la cantidad de patrullas Que tenemos aquí afuera Ok, ya las perdí Perfecto Ahora sí amigos Uy, uy, uy Yo pensé que esto iba a salir peor Ahorita lo que me dirijo Vean ahí la cantidad de patrullas No manches Se pelearon todos Ahí vienen otra vez No, no, no Yo no hice nada En serio amigos De la nada Empezaron a seguirme Todas esas camionetas Vean la cantidad de camionetas Que son Otra No hombre No hombre ¿Qué es lo que les digo? Vean El día de hoy Simplemente me la pasé huyendo De las pandillas Pues más peligrosas Es que en sí Estas pandillas son más peligrosas Porque tienen más armas Y todo Pero ya me voy a meter A mi barrio Aquí creo que no vendrán A pelearme Ni nada por el estilo Y bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Que espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho Y si es así Ya saben Compártelo Suscríbanse Síganme en todas mis redes sociales Ya que es súper importante Y pues nada Déjenme un comentario ¿Qué te pareció este video? Ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Chao